Bueno, pues empezamos cuando diga Ezequiel, Ezequiel, cuando tú estimes, ¿vale? Bueno, pues buenas tardes a todos. Utilizaremos lenguaje literario y no de todas y todos, porque me parece a mí. Se puede decir a todo el mundo y a toda la munda. Ah, claro. Entonces, daros la bienvenida a todos los que estáis aquí presentes y agradeceros vuestra asistencia. Y, bueno, pues yo voy a hacer un poco de maestro de ceremonia y lo primero que voy a hacer va a hacer es cederle la palabra al señor alcalde Antonio Jesús Muñoz Quiró para que diga unas palabras de bienvenida. Antonio Jesús. Muy buenas tardes, queridos amigos, y bienvenidos a esta segunda parte del ciclo de conferencia de don Juan Tenorio y Estepa. La verdad es que estoy tremendamente orgulloso de que se hayan podido poner en marcha esta jornada. Agradeceros a toda vuestra presencia aquí, especialmente la de don Alfredo Rodríguez, que nos acompaña hoy y que hace posible que hoy vayamos a tener esta interesante conferencia. Y agradecer especialmente a la asociación, amigos del camino de Santiago, Antonio Séspedes y a los amigos de aquí de Estepa, de la asociación, a Antonio Rodríguez, a Ezequiel, que la verdad que son un gran impulso para que Antonio Rodríguez Crujera, para que hoy podamos tener aquí este ciclo de conferencia. Tenemos que poner en valor la importancia que tiene Estepa dentro del contexto santiaguitano y lo importante que es esta relación de don Juan Tenorio, de Juan Jofré Tenorio, del personaje histórico con el personaje literario, ha habido cuenta de la descendencia literaria que en toda Europa genera el mito don Juanesco. Y la verdad que eso, poderlo relacionar con Estepa, es tremendamente importante para nosotros. Así que, nada, muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia y, nada, le cedo la palabra directamente a don Alfredo para que pueda proceder a comenzar con la conferencia. Muchas gracias. Bueno, voy a, dándole las gracias al señor alcalde y a don Alfredo por su presencia y su asistencia, voy a dar una pincelada de don Alfredo Rodríguez López Vázquez, que yo lo siento muy cercano, la verdad, no he tenido el placer de conocerlo y la verdad que los dos minutos que he hablado con él me ha parecido una persona interesantísima. Espero que a lo largo de la disertación nos atraiga más. Decir que este señor, que entendemos que es amigo de Estepa, por el esfuerzo que ha hecho en venir aquí y acompañarnos hoy, es catedrático de la universidad desde 1997, de la Universidad de La Coruña. Es número uno de la escalafón actual de catedrático de la didáctica de la lengua y la literatura. En su currículum, pues docente es lecteur y asistente asocié de la Universidad de La Bretaña de Rennes, es maitrista en lengua moderna de la Universidad de La Bretaña. También es docteur en études ibéricas y hispano-americanas de la Universidad de Rennes en 1979. Es director de la búsqueda con Claude Fehl y una serie de personas interesantes que yo creo que el más interesante es él, pero bueno, y tiene menciones de muy bien en esa institución. Es doctor en filología románica en la sucesión del francés de la Universidad de Valladolid en enero del 81. Director de tesis de Francisco Hernández Rodríguez y con nota sobresaliente cum laude, evidentemente. Como investigador, pues investigador evaluado positivamente por el Ministerio de Educación y Ciencias en muchos años, evidentemente, porque se le está viendo a través de su currículum en una trayectoria literaria y académica impecable e importantísima. Y seis quinquenio en la lengua y literatura, docencia didáctica de la lengua y literatura española, desarrollo de habilidad de lingüística, director del Departamento de Didácticas Específicas de la Universidad de La Coruña, me imagino. Presidente de la Sociedad Española de Didácticas de la Lengua y la Literatura en diversos años, director de la revista Lenguaje y Texto, editor de la revista electrónica Diglec, publicaciones recientes, coordinador monográfico y un sinfín que no creo que sea del agrado de todos. Sin embargo, sí quisiera yo hacer dos o tres apuntes, entre ellos el descubrimiento del burlador de Sevilla que no es de Tirso de Molina. Según las investigaciones de aquí del doctor Alfredo, don Alfredo Rodríguez, le pertenece a la autoría a don Andrés de Cláramont. No voy a centrarme en esto, pero el descubrimiento ya de por sí le merece una parte en esta ponencia. También decir que es un personaje importantísimo en el estudio de la obra de Calderón de la Barca en relación de la vida sueño, que también es otra monografía, que también necesitaría una mención aparte también en la ponencia. y una cosa importantísima que es su creador como poeta. En este sentido, es poeta, pero además poeta en francés. Con lo cual, yo también me descubro ante el caballero y no quisiera abundar y hablar más cosas de él para no abrumarlo. Y sin más palabras, le voy a dejar para que diga su disertación, que escucharemos con mucha atención. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. En realidad no se trata de hablar de mí, sino de don Juan Tecnorio. Y es todo un reto en este momento en que las investigaciones sobre la génesis del mito llevan de forma directa y clara a Estepa. No soy el primero que ha visto esto, aunque seguramente soy el que más ha intentado hacer ver que hay que relacionar a don Juan Tecnorio con Estepa, pero estudiando lo que es la primera obra en la que se trata el mito de don Juan. Claro, en cuanto uno habla de don Juan, don Juan Tecnorio, al 99% de los españoles les viene a la cabeza el Tenorio Zorrilla. Eso es lo que todo el mundo ha visto en algún momento. Todo el mundo sabe que el 1 de noviembre se representa el Tenorio. No se representa don Juan, se representa el Tenorio. Y ya digo, creo que hay, tal vez optimistamente, un 1% de españoles que saben que el mito tiene su origen en una obra de comienzos del siglo XVII, que durante muchos siglos estuvo atribuida a Terso de Molina. El que la obra se atribuyera a Terso de Molina se justifica nada más en razón de la cara dura y la frescura de los editores de comedias en la época de Lope de Vega que se habían dado cuenta de que una obra de teatro vendía el doble o el triple. Vender es la palabra. Si llevaba el nombre de Lope de Vega primero, de Terso de Molina después, o de Calderón después. De tal manera que nos encontramos con alguna obra que está primero editada a nombre de Lope de Vega, después, en el mismo siglo XVII, editada a nombre de Calderón y que en el siglo XIX esa misma obra se le atribuye a Terso de Molina cuando hay dos manuscritos, los más antiguos, y los manuscritos no se escriben para vender al público porque son solo un ejemplar. Y ahí se dice que el autor es Andrés de Clamonte. ¿Por qué se le atribuyó esta obra al final a Terso de Molina cuando no está dentro de sus cinco volúmenes de obras? Porque la obra se parece mucho al Burlador de Sevilla. Y el Burlador de Sevilla se editó en 1630 a nombre de Terso de Molina cuatro años después de que hubiera muerto Andrés de Clamonte, con lo cual alguien que ha muerto, ni con ayuda del comendador, es capaz de protestar de que le atribuyan a otra persona una obra suya. Vamos a volver a Zorrilla, que además es paisano mío. ¿Qué pasa con Zorrilla? Zorrilla lo que hace es recoger y dar la vuelta a un mito que en España se había organizado de mala manera. Ahora, Zorrilla conoce lo que los europeos están haciendo con el mito de Don Juan y Zorrilla conoce auténticas maravillas de lo que se está haciendo con el mito de Don Juan. Zorrilla conoce la ópera Don Giovanni de Mozart, probablemente la mejor de todas las óperas que se hayan escrito. Zorrilla conoce lo que Alejandro Dumas, a quien todo el mundo conoce porque es el autor de Los Tres Mosqueteros, había escrito también acerca de ese Don Juan que era muy conocido en Europa. Zorrilla conoce el larguísimo poema dramático Don Juan de Lord Byron. Y Zorrilla conoce desde luego que un gran autor teatral italiano, Goldoni, ha escrito una obra que se llama El ateo, el ateísta, que es efectivamente el mito de Don Juan. Y llamo la atención sobre Goldoni no por razones de erudición, que no me gusta la erudición, sino por una razón elemental, porque Goldoni, que era un extraordinario autor de obras de teatro, Goldoni cuando ve, cuando lee el mito que él cree que es obra de Calderón, luego hablaremos de esto porque tiene bastante interés, él cree que está rehaciendo una obra de Calderón. Entonces, Goldoni dice, tenía unas ganas de hacer desaparecer la estatua del comendador, porque esto no es lógico, pero ya me he dado cuenta de que no hay manera. O sea, la estatua del comendador es lo que garantiza que esto es un mito. Efectivamente, el mito de Don Juan no existiría solamente por ese personaje fijado por la tradición, digamos el seductor mujeriego que abandona sus conquistas y las mujeres a las que propone matrimonio para gozar de ellas y luego se larga poniendo, no tierra de por medio, poniendo agua de por medio. La primera aventura es en Nápoles, seduce a la duquesa Isabela y sale pitando por barco y llega a las playas de Levante, allí seduce a otra, sale pitando, ahí no sabemos si es por barco o es por tierra, y llega a las inmediaciones de Sevilla. Y en Sevilla, como él era originario de Sevilla, entonces conoce toda la geografía de Sevilla y se va, ¿a dónde? A dos hermanas. ¿Para qué alguien organiza un mito? Ese mito termina en Sevilla, se empieza a hablar de dos hermanas y a Don Juan Tenorio se le nombre conde de Lebrija, eso quiere decir que el tipo conoce perfectamente Sevilla. Bien, ¿y qué pasa entonces con ese comendador del que he hablado antes? Es que lo que convierte en un mito a un personaje es que se necesitan las potencias sobrenaturales para terminar esa historia. Las potencias sobrenaturales quiere decir que por mucho que al rey de Nápoles, por mucho que al rey de Castilla se le diga, este tipo es un peligro, es lo que está diciendo ese don Juan Tenorio, es un peligro y lo está estropeando todo, porque cada vez que intentamos que fulanita se case con menganito, que zudanita se case con perenganito y tal, viene este tipo, seduce a una tía y cómo vamos a casarla con nadie. Entonces, claro, a partir de ahí, el rey es incapaz de controlar a este individuo. Ese don Juan Tenorio, voy a hacer un adelanto, ¿cuántos años tiene este don Juan Tenorio seductor, caradura, frescales, etcétera? No debe tener ni 20 años y después explicaré por qué. Entonces, como no hay nadie que le frene, resulta que hay un momento en que don Juan Tenorio, además de seducir, que es lo que todo el mundo, el gran seductor, además de seducir, el gran seductor y el gran burlador, el gran mentiroso. Además de eso, tiene otra particularidad muy interesante, es un bravucón. Es un bravucón que mata a un comendador de la Orden de Calatrava, no de la de Santiago, al comendador Ulloa. Lo mata y luego se encuentra con que este tipo ya tiene una estatua. Entonces, se encuentra con la estatua y en la estatua hay un pedestal donde hay una leyenda que dice «Aquí aguarda del Señor, el más leal caballero, la venganza de un traidor». Claro, don Juan ve eso y dice «Bueno, puede esperar tranquilo, que si tú te vas a vengar, vas a tardar muchos años». Entonces, le dice la célebre frase «Tan largo me lo fiáis». Pero esa frase es el leitmotiv de don Juan Tenorio. En la obra original, esa frase se dice nueve veces. Por lo tanto, cada una de las tres jornadas o actos se está repitiendo tres veces. Con lo cual, la mentalidad de don Juan es «Voy a burlar a todo lo que encuentra con faldas y si aparece un tipo y lo tengo que matar, lo mato». Cuando ha matado a ese tipo, se ha encontrado con que hay una estatua ya dedicada a este señor donde avisa «Yo, ¿y por qué espera que el señor haga algún tipo de milagro para vengarse de ese individuo que está por ahí seduciendo doncellas?» Claro, porque es comendador de Calatrava. Un comendador es una orden mitad religiosa, mitad militar, y la parte religiosa es la que exige que haya intervención divina. ¿Cuál es la intervención divina? La intervención divina es la que no se esperaba don Juan. Calderón. ¿Qué es lo que pasa en el original del mito? No el que está editado a nombre de Tirso de Molina, sino la otra variante, la que está editada a nombre de Calderón. Calderón de la Barca, que es el texto que leyó Goldoni, el que hemos audito antes. Goldoni creía que lo había escrito Calderón porque él había leído «Tan largo me lo fiais», que se repite nueve veces. Vuelvo a insistir en el tema. La obra original se llama «Tan largo me lo fiais», de la que consta representación en 1617, trece años antes de que se edite algo parecido a nombre de Tirso de Molina. Bien, ¿cuál es el problema de que haya dos versiones? Son dos obras distintas. Uno dice «Hay trece años entre la una y la otra, puede ser que Tirso de Molina haya hecho una revisión de un tema que triunfaba». No, no, porque las revisiones no se hacen así. Básicamente, «Tan largo me lo fiais», editado a nombre de Calderón, «El burlador de Sevilla», editado a nombre de Tirso de Molina, tiene más del 60% de versos idénticos. Una revisión modifica escenas, modifica personajes y modifica versos. No repite más del 60%. Eso quiere decir que casi el 40% tiene pequeñas variaciones. ¿Y dónde están las variaciones? Fijaos, las variaciones son un poco sorprendentes. En el original, «Tan largo me lo fiais», el que sabemos que se representa en Andalucía, en 1617, en el original, hay un elogio de 250 versos a la ciudad de Sevilla. 250 versos hablando de Sevilla. ¿Quién aguanta eso en una representación? Solamente no aguantan los sevillanos, a los que se les está diciendo, está esto, está lo demás allá, y somos geniales los sevillanos. Bien, 250 versos que no están en la versión atribuida a Tirso de Molina. A cambio, en la versión atribuida a Tirso de Molina hay 150, 160 versos de elogio a Lisboa. Y uno se pregunta, ¿y qué pinta Lisboa? Bueno, Lisboa y Sevilla pintan algo elemental dentro de las comedias de la época. Por ejemplo, hay una comedia de Claramonte, muy, muy, muy interesante, sobre todo para los que están interesados en la historia europea, que se llama La católica princesa Leopolda, prima del emperador Matías. Es una obra en donde hay 192 versos de elogio a Valencia. Y donde ese elogio a Valencia lo pronuncia un personaje que se llama Fray Andrés. Andrés es como el nombre de Andrés, es claro. ¿Por qué elogian a Valencia? ¿Por qué elogian a Sevilla? ¿Por qué elogian a Lisboa? Porque si hay una compañía de teatro que está haciendo un circuito y que va aquí, allá, allá, lo que tiene es algo muy elemental, que le garantiza mucho público en cada sitio por donde vaya, que recorto la escena de aquí donde coloco el rollo sobre Sevilla, porque ahora me voy a Lisboa. Entonces, meto el elogio a Lisboa en otro punto. En el otro caso, esa obra de la que he hablado, que se llama La católica princesa Leopolda, prima del emperador Matías, es una obra que se escribe en 1612 y trata de las guerras de religión en la República Checa, en Bohemia. Y uno se pregunta ¿y qué pinta un elogio a Valencia? En algo que transcurre en Bohemia. Bueno, pinta que resulta que esa obra se representó en Valencia en 1612. Entonces, sabemos no hay ninguna o no hay ninguna compañía de teatro que represente el burlador de Sevilla como se hace actualmente, ninguna obra que coloque el elogio a Lisboa ni el elogio a Sevilla, ninguno de los dos, porque corta por completo toda la acción dramática. A partir de ahí, fijaos, si le quitamos esa variación de 250, 260, tal, es que ya quedan menos versos. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Estoy diciendo que las dos obras son la misma. La original tiene el nombre lógico, Tan largo me lo fíais. Algo que es el leitmotiv de Don Juan que cada vez que seduce a alguien y le dicen espera que en la muerte lo vas a pagar. Entonces, el tío dice Oh, en la muerte, Tan largo me lo fíais. Con lo cual, la obra se llama Tan largo me lo fíais. ¿Por qué le editan el nombre de Terso Molina con el nombre del burlador de Sevilla? ¿Por qué es que se edita en Sevilla? Entonces, el que lo edita en Sevilla lo edita a nombre de Terso de Molina y le pone un reclamo tan claro hablamos de alguien de Sevilla. Hablamos del burlador pero de Sevilla. Fijaos que en esa obra original que es súper interesante Tan largo me lo fíais, no se habla del burlador de Sevilla. En la obra original se dice El gran garañón es decir, el caballo semental es decir, el individuo que no puede aguantar sus deseos eróticos y actúa como un semental como un garañón pues ese es el Don Juan. A partir de aquí la pregunta interesante es ¿en qué época está pasando esto? Porque si uno recuerda lo que pasa con el famoso Tenorio de Zorrilla esa obra que de una manera o de otra en representado o bien por versos sueltos todo el mundo conoce algo del Tenorio de Zorrilla esa obra sucede en los últimos años del reinado de Carlos V. Por lo tanto es casi contemporánea al siglo XVII pero resulta que la obra original esté atribuida a Tirso esté atribuida a Calderón o sea de Clara Montes en esa obra original se está tratando una historia ambientada en el siglo XIV en donde el rey de Castilla es Alfonso XI que murió en 1350 y donde hay tres personajes no dos que llevan el apellido Tenorio lleva el apellido Tenorio don Pedro Tenorio que es embajador